Hola, muy buenos días para todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase nuevamente de geografía. Y bien, vamos a ver un nuevo tema en este día, algo muy interesante, algo que nos va a hacer pensar un poquito en lo que estamos haciendo con nosotros, como seres humanos, para detener un poquito este problema o este proceso que hay dentro de toda la Tierra. Ahorita vas a entender un poquito más a qué me refiero. Nuestro tema es procesos naturales y biodiversidad. Nuestro subtema es importancia de la captación y disponibilidad de agua en el mundo y en México. Nuestro aprendizaje esperado del día de hoy es, analiza la distribución y la dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra. Acuérdate que hemos estado viendo en estos pasados temas sobre las aguas continentales, sobre las aguas oceánicas, en dónde se distribuyen, cuál es su importancia, por qué las mareas, las olas, las corrientes marinas, cómo es que afectan en todo este proceso de nuestra Tierra. Bien, ahora en este día vamos a ver esta disponibilidad que hay en la Tierra, pues de lo que es el vital líquido que conocemos como el agua. En este momento vamos a ver. Y bueno, en la Tierra hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. El 75% de la superficie de la Tierra está constituida de agua. Sin embargo, de este porcentaje, el 97% se considera no apta para el consumo humano por ser agua salada. Aquí hay algo muy importante. El 97% del agua que hay en nuestro planeta no es considerado para consumo humano, o sea que no lo podemos consumir nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque es agua salada. El 3% restante se considera agua dulce, ¿sí? Que a su vez de este porcentaje, el 2% se encuentra congelada en los polos y solo queda el 1% como agua superficial en la Tierra. O sea que nosotros los seres humanos solamente tenemos el 1% de todo lo que hay en el agua, de toda la cantidad que hay aquí en el planeta de agua. Solamente podemos consumir el 1%, ya que el otro 2% está considerada como agua dulce, pero está congelada en los polos y pues tampoco se puede consumir. Ahora, el 1% se encuentra esparcido en todo el mundo, de manera que no es equitativa, o sea no es igual para todos, ya que en algunos países se encuentra en gran abundancia y en otros países se carece de este vital líquido. Hay muchos problemas por la causa del agua. Uno de los principales problemas que se ha afectado y que en un futuro no se puede decir que no va a ocasionar guerras. Algunas personas han dicho que, los que estudian más a fondo este problema, han dicho que no dudan en que pronto se pueda dar un problema, una guerra o un problema grande entre países sobre este problema del agua. Porque como dice aquí, no está esparcido, no está puesto en todo equitativamente. Hay cosas que, obviamente, hay lugares, hay países en los que sí tienen mucho agua y en los que no hay absolutamente nada de agua. Todos sabemos o todos estamos sabiendo que el agua salada no la podemos utilizar, ya que su alto contenido de sales minerales y metales afectan tanto al hombre como a la ganadería y la agricultura en la industria. Para poderla usar tendríamos que quitarle el exceso de sal y este proceso es muy costoso. Por ejemplo, ya en Europa o en algunos otros países no tienen alternativa y lo están realizando, pero para la mayoría de los países es imposible todavía, ya que es un proceso demasiado costoso el estarle quitando las sales y todo este contenido de metales a lo que es el agua salada. Y, obviamente, este proceso está costando mucho, mucho dinero. ¿Cómo podemos...? Por eso es mucho énfasis en lo que nosotros podemos hacer para poder cuidar el agua. No es nada más como que te queramos decir cuida el agua, cuida el agua, cuida el agua, sino que realmente sí hay muy poca disposición y a lo mejor muchas veces has pensado y decir, bueno, es que en el mundo hay muchísima agua. Y sí, mayor parte, un 70% aproximadamente de lo que hay en la tierra es agua, está compuesta por agua. Pero como te das cuenta el día de hoy, no podemos ser, no la podemos utilizar, ya que es agua salada. Y el agua salada, obviamente, como te lo dije, tiene minerales, tiene metales que dañan nuestro organismo y que dañan también el organismo de los animales, de las plantas y también para utilizarla como energía. ¿Sí? Bien, ahora aquí en México, vamos a ver cuánto captación. México dispone aproximadamente del 0,1% del total del agua dulce a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogada como zona semidesértica. Nosotros aquí en México podemos, casi la mitad, como lo dice aquí, de nosotros, de los estados que componemos todo nuestro país, somos catalogados como semidesérticos. La mayor cantidad de agua, digamos, que proviene de las precipitaciones cae para el sur de México y la parte del norte, del norte de México, pues está considerada como desértica o semidesértica. Ahora, México recibe alrededor de 1,489 mil millones de metros cúbicos al año de agua en forma de precipitación, de los cuales el 67% cae entre junio y septiembre, sobre todo en la región del sur y sureste, en Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, en donde se recibe el 49,6% de la lluvia. Es de lo que te hablaba ahorita, casi toda la agua que cae de la lluvia en forma de lluvia o granizo o lo que se dé, cae más que nada hacia la zona sur. De este total, el 73% se evaportranspira, o sea, regresa a la atmósfera, o sea, evapora. Y el 22% se escurre por los ríos o por los arroyos, y el 6% se infiltra en el subsuelo de forma natural y pues es lo que recarga los acuíferos. Acuérdate que ya estuvimos viendo también a qué se refiere con los acuíferos. Tomando en cuenta todas las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, por ejemplo, Estados Unidos, México tiene 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce, renovable por año y está considerado como un país con baja disponibilidad de agua. México está considerado como un país con muchos problemas de agua. Si nos damos cuenta, la mayor parte del tiempo nosotros tenemos problemas de agua en nuestras colonias porque hay cortes, hay suspensiones, hay lo que pasa con el agua y hay algunas acciones que nosotros podríamos realizar, ¿sí? Estas ya no las sabemos de memoria, ya sabemos que no debes de dejar abierta la llave por mucho tiempo cuando te lavas las manos, cuando te lavas los dientes, cuando lavas los trastes, cuando te bañas, cuando estás lavando el carro, cuando estás regando. La agricultura y la ganadería también debe de utilizar cosas sustentables que no hagan, que se esparza mucha agua, que no se utilice mucha agua. Por ejemplo, para la realización de unos jeans, de unos pantalones de mezclilla, se utiliza muchísima agua. Entonces, consumir lo menos que se pueda de agua y poderla reciclar y poder tratar un poquito este problema, ¿sí? Ahora, bueno, este es nuestro tema prácticamente del día de hoy. Era un tema muy chiquito, muy fácil de entender y pues es parte de esto que quería que tú entendieras el día de hoy, ¿sí? Hemos estado viendo sobre todas las cuencas que tenemos, las cuencas, los océanos, los mares y muchas veces de ellas las contaminamos y contaminamos a su vez el agua, contaminamos el agua y hacemos que obviamente esta agua que está limpia, que está a nuestro alcance, pueda, pueda ya no estar tanto a nuestro alcance porque si la que tenemos, el US 1% que tenemos para poderlo utilizar, lo estamos descuidando y lo estamos contaminando, imagínate qué va a ser después cuando no tengamos agua. Si en un día o dos días, a lo mejor que no has tenido agua, cómo se siente, no puedes lavar los trastes, no te puedes lavar la cara, no puedes tan simplemente, tan básico como ir al baño y bajarle para que no quede ahí sucio, no pudieras realizar eso, el estarte bañando que es algo básico que tenemos que realizar, pues bueno, este es un problema muy, muy grande. Tu actividad del día de hoy es el proyecto número 5 y vas a elaborar un cartel en una hoja iris o en una media cartulina, en un pedazo de media cartulina en el cual plasmes algunas acciones que debes realizar para ayudar a salvar el futuro del agua. Tú vas a realizar ahí en una hoja iris o en la mitad de una cartulina unas acciones que tú creas que son necesarias o que tú haces o que deberías de realizar o que deberíamos de realizar para poder salvar un poquito, para poder ayudar a salvar todo este futuro del agua, así para poderla cuidar, para poderla tener más, más, más tiempo a nuestra disposición. Bien, entonces esta es nuestra clase del día de hoy, espero que no te haya quedado claro y nos vemos en el próximo video para poder aclarar alguna duda si es que te quedó algo. Gracias.